A propósito, mañana iniciará la vacunación para personas mayores de 50 años en la ciudad. Aunque este paso ya hace parte de la tercera fase de inmunización, las autoridades de salud están preocupadas justamente por las alarmantes cifras de contagios y muertes en COVID-19 de la capital del Valle del Cauca. Una gran afluencia de personas se pudo ver en los diferentes puntos de vacunación de la ciudad y se espera que a partir de mañana incremente, teniendo en cuenta que inicia la inmunización para mayores de 50 años. Iniciamos la tercera etapa de vacunación, mayores de 50 años, de 50 a 54 agendados, mayores de 55 años pueden ir a libre demanda. Vamos a establecer pico y cédula a partir del día de mañana viernes en los megacentros para los mayores de 50 porque pueden llegar de manera espontánea. El pico y cédula funcionará de la siguiente manera. Día par podrán asistir las personas cuya cédula termine en número par y día impar, cuya cédula termine en número impar. Igualmente trabajan en la estrategia para la vacunación de docentes. Docentes públicos y privados de preescolar, primaria y secundaria están aprobados y validados en MiVacuna. Tenemos una estrategia para ellos. Hoy tenemos reunión con los privados para que empecemos a agendarlos en unos sitios exclusivos y a los docentes del sector público también. Además de que los estamos agendando, van a tener filas preferenciales en unos megacentros de la ciudad. Ya son más de 300 mil personas vacunadas en Cali con una sola dosis. Sin embargo, la alerta se mantiene debido al alto número de contagios y de muertes por COVID-19 en las últimas semanas. No bajamos de un promedio de 20 personas fallecidas día. Eso es lamentable el llamado que hemos mantenido y que persistimos. Y la idea es que este mensaje siga llegando a los responsables y sensibilizar un poco más a la comunidad. Que nos vacunemos, a que nos cuidemos, a que nos salgamos a las montoneras, a que el COVID no se ha ido y que desafortunadamente no hay camas UCI. Son en total 13 megacentros de vacunación disponibles. La población de 40 a 49 años deberá esperar que el Ministerio de Salud actualice la información en cuanto a sus comorbilidades para que así se inicie esta fase de vacunación.